O si yo descubro un nuevo amor Un alguien que siempre, siempre crea Ebo querida, angrebo, toma conta de mí Entre pose, ñara y ña, ña, pedazo de céu Si puedo drogar, papo, talgué, que te acepta no Si puedo dejar, papo, bye, pa' longe de mí Come si te falo, nara y ña Nú su palabra, un supe uno poco a si X aboutzín a compás, sentir tú Come si te falo, nara y ña Nú su palabra, un supe uno poco a si X aboutzín a compás, ser tú Criola bonita, criola querida, criola en la vida Un popo perfecto, peli suave, post-mota melodía Criola bonita, criola querida, criola en la vida Si te mexe conmigo, te va a hacer soñar, te ponga querida Criola bonita, criola querida, criola en la vida Un popo perfecto, peli suave, post-mota melodía Criola bonita, criola querida, criola en la vida Si te mexe conmigo, te va a hacer soñar, te ponga querida Criola bonita, criola bonita, criola en la vida Un popo perfecto, peli suave, post-mota melodía Un popo perfecto, peli suave, post-mota melodía Un popo perfecto, peli suave, post-mota melodía Criola bonita, criola querida, criola en la vida Un popo perfecto, peli suave, post-mota melodía Criola bonita, criola querida, criola en la vida Si te mexe conmigo, te va a hacer soñar, te ponga querida Un popo perfecto, peli suave, post-mota melodía Criola bonita, criola querida, criola en la vida Si te mexe conmigo, te va a hacer soñar, te ponga querida Criola bonita, criola querida, criola en la vida Un popo perfecto, peli suave, post-mota melodía